hola amores rainers bienvenidos un nuevo vídeo como siempre deseando que se encuentren de lo mejor en esta ocasión les traigo dos aplicaciones de unos desarrolladores que yo hace un tiempo había dicho que ya no iba a traer más apps de ellos porque hasta cierto punto había visto que las nuevas aplicaciones que estaban lanzando eran bastante repetitivas lo cual ya no me agradaba tanto bueno yo hace una semana aproximadamente he traído un vídeo en donde he informado que estos desarrolladores han lanzado una aplicación con la cual nosotros podemos juntar los balances de sus aplicaciones y así podemos mandar a retirar mucho más rápido estoy hablando de estos desarrolladores que nos han traído las aplicaciones de ants en pizza boom barrel entre otras aplicaciones lanzaron esta aplicación llamada taps game en donde les menciono que podemos mandar los balances de las demás apps a esta y podemos mandar a retirar más rápido y cantidades más altas por ello he decidido traer más aplicaciones de estos desarrolladores y en este momento traigo estas dos aplicaciones que se llaman tap tap mining 1 y tap tap mining 2 que básicamente nos presentan la misma fórmula de las demás aplicaciones pero con una temática de estar minando vamos a entrar rápidamente a la aplicación de tap tap mining 1 por así llamarle y bueno lo que tenemos aquí es una pequeña personita un minero el cual debe de minar debe de estar picando las piedras debe de estar quitando la tierra que se encuentra enfrente de él para poder llegar a este cofre del tesoro este cofre nos va a regalar monedas y nos va a regalar diamantes los cuales los acumulamos aquí arriba y estos después los vamos a intercambiar por dinero como vamos a quitar toda esta tierra todas esas piedras debemos de presionar la pantalla debemos de estar presionando la pantalla para que el minero empiece a trabajar qué ocurre si nos parece muy tedioso estar haciendo esto porque la verdad a mí eso se me hace pues bastante aburrido podemos presionar aquí en esta opción en donde podemos ver un anuncio y una vez que terminamos de ver el anuncio va el minero a trabajar por sí solo ok ya ha terminado el anuncio lo cerramos y como podrán ver el minero está trabajando por sí solo así el minero va a estar trabajando durante unos 300 segundos durante 5 minutos pero también nos podemos ayudar de otra forma para que el minero avance más rápido y es que aquí tenemos unas máquinas excavadoras las cuales las vamos a estar ganando también en estos cofres o en esta ruleta que tenemos aquí arriba y ahorita les muestro sobre ello vamos a presionar esta máquina que tenemos aquí ok la presionamos y bueno la máquina ha hecho su trabajo ahí acortaron la animación pero lo que ocurre es que esta máquina empuja muchísimo más rápido la tierra están bastante bien para poder abrir este cofre que hemos conseguido debemos de ver otro anuncio así que le presionamos en open now y debemos ver el anuncio vale ya ha terminado el anuncio ok lo cerramos y listo en este momento me han regalado 60 monedas 7 gemas y una de las máquinas excavadoras ahora me han regalado de esta máquina que tenemos acá por ejemplo vamos a presionarla y como podrán ver la máquina hace lo suyo y nos ayuda bastante a avanzar pues bueno de esa forma nosotros vamos a estar ganando estas monedas y estas gemas que como les menciono después las vamos a retirar las vamos a retirar aquí en esta opción que se llama withdraw pero cuando nosotros abrimos la aplicación por primera vez no nos aparece esta opción sino que aquí en esta parte donde aparece este regalito nos va a aparecer otra opción en donde nosotros debemos de presionar y tenemos que cumplir con tres requisitos para que podamos desbloquear los retiros el primer requisito es enlazar nuestra cuenta ya sea a google oa facebook yo les recomiendo enlazar su cuenta a la misma plataforma donde hayan enlazado sus demás cuentas de tabs game de los demás videojuegos para que no tengan complicaciones al momento de querer enviar sus balances pues bueno ese es el primer requisito el segundo requisito es girar esta ruleta vamos a entrar allá rápidamente en donde nos pueden salir distintos premios como lo que son monedas gemas o máquinas excavadoras nosotros debemos de girar seis veces esta ruleta para cumplir con el segundo requisito y el tercer requisito vendría siendo abrir uno de estos cofres que vamos consiguiendo cuando estamos minando cumpliendo con esos tres requisitos vamos a poder desbloquear esta opción de retirar antes de irme aquí a los retiros les quiero mencionar que también podemos conseguir aquí en la parte donde dice shop en lo que es la tienda ok aquí nosotros podemos estar ganando también monedas gemas máquinas excavadoras viendo anuncios o gastando gemas gastando los diamantes que nos van regalando en estas cajitas o en la ruleta aquí como podrán ver me ha parecido esto que dice después de minar por mucho tiempo tómate un descanso aquí nos van a lanzar un anuncio esto es algo que no tenían antes estas aplicaciones pero lo han implementado pues para ganar más dinero con anuncios lo cual pues no lo veo mal aunque sí puede llegar a ser un tanto molesto porque he visto que lo lanza que lanzan estos anuncios bastante seguido pero bueno eso es lo que tenemos en la aplicación así que en esta opción donde dice shop podemos conseguir todo esto y ahora bien otra forma de ganar estas monedas es con referidos invitando amigos una vez que nosotros hemos cumplido con los tres requisitos que les he comentado nos van a desbloquear esta opción que dice amigos en donde aquí vamos a poder nosotros compartir el link de referido para que descarguen la aplicación también tenemos aquí al lado lo que es nuestro código de invitado nuestro código de referido este código nuestros invitados lo estarían ingresando en esta parte y ellos estarían recibiendo 100 monedas y nosotros también estaríamos recibiendo una cantidad de monedas aquí nos están diciendo que 500 monedas más el 10 por ciento de lo que vayan generando así está llegar a un tope de 2.000 monedas pero realmente de inicio no nos dan 500 monedas en estas aplicaciones suelen ser un poco más bajo pero de igual forma nos ayudan bastante a llegar más rápido al mínimo de retiro así que esta es otra opción para que ganemos más monedas por lo que bueno una vez que ya les he mostrado todo esto nos estaríamos yendo aquí agua y actualmente ya en todas sus aplicaciones no podemos mandar a retirar por ninguna de esas plataformas de hecho si quiero mandar a retirar a paypal me aparece que no tengo la suficiente cantidad de monedas para mandar a retirar me dice que necesito tres mil monedas pero seguramente cuando llegue a estas tres mil monedas no me lo van a permitir porque vámonos a regresarnos aquí tantito y nos vamos aquí en gold shop es en esta parte en donde podemos mandar a retirar nuestras monedas a la aplicación de tabs game la aplicación que les comentó les he comentado hace un momento aquí lo que podemos hacer es mandar estas monedas que hemos recolectado en esta aplicación a la aplicación de tabs game o bien podemos intercambiar nuestras gemas a dinero a estas monedas que después intercambiamos por dinero yo les voy a estar dejando el vídeo explicativo sobre la aplicación de tabs game para que sepan cómo utilizarlo es algo bastante sencillo bastante intuitivo pero por cualquier cosa para que no se queden con ninguna duda y no vayan a hacer algo mal pues bueno les dejo este vídeo por si gustan verlo lo dejo aquí en la descripción de este vídeo o aquí arribita en una tarjeta vale así que bueno amigos esto básicamente viene siendo todo sobre esta aplicación y también sobre la aplicación de tap tap mining 2 ya que bueno básicamente viene siendo la misma aplicación tiene la misma temática tenemos un minero debemos llegar al cofre para desbloquear la recompensa aquí en esta parte es en donde podemos ver el anuncio para que el minero vaya avanzando por sí solo prácticamente tenemos todo lo mismo tal vez un poco acomodado de distinta forma pero viene siendo casi la misma aplicación de hecho aquí podemos desbloquear estos mineros y si nos vamos aquí al lado donde dice store nosotros podemos conseguir lo que son las monedas y las gemas viendo anuncios realmente son muy mínimos los cambios que tenemos de esa aplicación al anterior que les he mostrado solo que aquí como podrán ver todavía no ha desbloqueado lo que es la opción de poder mandar a retirar y es este cofre en el que les mencionaba hace un momento en donde debemos de cumplir los tres requisitos para que podamos mandar a retirar he decidido hacer esto en este vídeo para mostrarles a los que tengan duda vamos a cumplir con estos requisitos en este momento el primero vendría siendo el enlazar mi cuenta ya sea a facebook o a google como les he comentado yo lo voy a hacer a google porque es en donde tengo mis demás cuentas registradas ok aquí esperamos tantito ya lo he seleccionado y listo ya con esto me dan mi código de invitado mi uid y bueno el nombre de mi cuenta ahora bien vamos a hacer el tercer requisito vámonos al tercer requisito porque el tercer requisito es abrir uno de estos cofres ya lo he hecho bueno ya tengo los cofres ya lo voy a hacer vamos a abrir uno de estos aquí presionamos y bueno debemos darle en open now me han dado en este cofre 300 monedas y 7 gemas lo cual está bastante bien y vamos a hacer el segundo requisito que es girar seis veces la ruleta me falta una vez por girarla así que le presionamos aquí y vamos a ver un anuncio y esto ya he visto el anuncio está girando la ruleta y me han dado ocho gemas por lo cual con esto ya habré cumplido todos los requisitos y aquí como podrán ver lo único que tenemos que hacer es presionar aquí en upgrade y vamos a darle ok como podrán ver ya tengo las opciones de retiro en donde bueno me va a aparecer esas opciones que ya no podemos utilizar porque ya no podemos mandar a retirar directamente desde aquí sino que nos estaríamos yendo a la gold shop en donde podemos mandar a retirar nuestras monedas o intercambiar las gemas por dinero por monedas las cuales después las enviamos a tabs game por lo que bueno amigos esto básicamente viene siendo todo de estas aplicaciones espero que les hayan agradado quiero recordar que estas no son aplicaciones con las cuales nos vamos a ser ricos no vamos a ganar dinero ni rápido ni fácil se llevan su tiempo como podrán ver estamos ganando dinero por jugar por lo cual no podemos esperar grandes cantidades de dinero por lo que con un poco de paciencia podemos mandar a retirar un poco de dinero que tal vez no teníamos contemplado pues bueno amigos esto vendría siendo todo este vídeo espero que les haya agradado que les haya sido de mucha utilidad si quieren utilizarla adelante si no pues no pasa nada tenemos muchas otras aplicaciones aquí en el canal para ganar dinero amigos yo sin nada más que decirles como siempre me despido mandándoles un fuertísimo abrazo deseándoles muchísimo éxito y nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta la próxima